hola qué tal mis amigos cómo están soy tu amigo joel garay y en esta vez vamos a aprender a cómo editar tus propias fotografías con foto escape y empezamos bueno vamos a ingresar al programa y vamos a poner aquí en editor bueno vamos a aquí en las carpetas donde tú guardas tus propias fotografías bueno aquí vamos a poner el tutorial bueno vamos a subir esta fotografía bueno aquí tenemos la fotografía y esta parte vamos a eliminarlo bueno vamos a poner aquí vamos en clonar área bueno para el tamaño con la rueda del mouse le agrandas y con la rueda del mouse le hace pequeño fíjense por ejemplo vamos a eliminar este objeto no vamos a eliminarlo bueno vamos a hacer un clic en el espacio aquí y vamos a deslizamos hacemos un clic en el vacío y deslizamos a donde vamos a eliminar el objeto pero con él con el mismo tono desde donde lo que estamos seleccionando bueno seleccionamos y lo llevamos así sucesivamente por ejemplo bueno vamos a tenemos que ser creativos no así bueno ahí vemos que el objeto eliminado por ejemplo no si una persona está a tu lado y por ejemplo tú lo no deseas que salen esa fotografía esta puede ser tu opción de solución ya que es práctico de usar algo fácil vamos a eliminarlo bueno aquí no tenemos todo casi igual no por ejemplo aquí vamos a que no se note bueno ya no tenemos el objeto algo fácil es algo importante en alguna fotografía salen objetos que tú no que tú no deseas y esta es la opción para que tú puedes editar y así eliminar el objeto de la foto y así eliminarlo de tu fotografía bueno vamos a aprender aquí vamos a poner en inicio por ejemplo vamos a poner en un filtro vamos a vamos a poner en un filtro creo aquí bueno como lo ven ustedes hay varias opciones para difuminar por ejemplo el difuminado el nivel el tamaño observa el tamaño de la pluma por ejemplo escala de grises tenemos aquí los bordes tenemos un color así de grises y en el centro tenemos el color natural y podemos también el tamaño tamaño la pluma lo voy a poner algo práctico no vamos a aceptar está procesando perfecto ahí quedó y tenemos varias opciones por ejemplo mejorar colores que sea más profundo más los colores que sean más vivos bueno hay algunas personas que le gusten así pero vamos a dejarlo ahí ahí algo no llamativo la fotografía también podemos poner nuestra marca o un logotipo puedes poner tu logo aquí vamos a poner bueno aquí tenemos un logo perfecto y para poder así guardar la fotografía podemos en guardar guardar como vamos a poner para vamos a ponerle en el escritorio vamos a ponerlo bueno aquí tenemos el archivo en jpg en png varios archivos pero yo te recomiendo que tú lo pongas en jpg dependiendo a cualquiera persona que guste y vamos a ponerla y vamos a ponerle guardar bueno ahora vamos al escritorio y vamos a buscar ah ehhh y ehhh que pasó que no lo guardamos y ah perfecto solo que me he confundido Bueno aquí tenemos la fotografía ya editada Bueno amigos esto ha sido todo Espero que les haya servido Y por favor si no te has suscrito a mi canal Te pido por favor que te suscribes Así subir más contenidos Y hasta pronto Cuídense bendiciones Chau